Queridos hermanos y hermanas, estamos hoy 24 de diciembre y vine a la iglesia muy temprano a preparar todo para la Eucaristía que tendremos a las nueve de la noche. Al entrar a la iglesia me encuentro un silencio, la soledad de la Navidad. Una soledad que no es triste, sino una soledad en la que se irradia la paz, la tranquilidad. Y claro, me imagino a esta hora los centros comerciales atiburrados de gente, con cantidad de música y algarabía, con cantidad de gente corriendo para un lado y para otro porque se hizo tarde para comprar los regalos de Navidad Santa, ahí tomándose fotos con los niños, quizás ya cansado y a veces tomándose fotos con niños que ni siquiera quieren tomarse la foto o al niño que le da miedo, etc. Otros y la gran mayoría estarán preparando la cena de Navidad y estarán pues muy ocupados en la cocina o incluso en la tienda todavía comprando algunas cosas. Y en esta soledad aquí en la iglesia me pregunto yo, bueno, cuántos estarán en la tienda, cuántos irán a la tienda y cuántos irán a misa, cuántos vendrán a la iglesia. Porque resulta que este año se nos vino la Navidad con una tormenta inicial de nieve que a la final no fue mucha nieve por esta zona, pero sí un frío gélido, terrible, un frío bastante difícil. Estamos en este momento a unos 5 grados Fahrenheit y con pues las sensaciones térmicas que produce el frío, yo pienso menos un grado tal vez. Estamos hablando de unos menos 18, menos 20 grados centígrados. Y pues mucha gente dirá, no, pues yo me quedo en casa, yo aquí un chocolatito caliente, aquí estoy bien. Pero a otros les va a ganar la tentación de ir al mall, al centro comercial y a la fiesta. Y esa es mi pregunta. ¿Quiénes irán a la fiesta? ¿Quiénes se quedarán en casa? ¿Y quiénes irán a la fiesta con nuestro Señor? ¿Quiénes irán a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador? También en este día pienso en los lugares difíciles, que van a tener una Navidad difícil. Muchos lugares están en guerra, muchos países están en guerra y muchas personas son migrantes y están viviendo incluso en las calles. Pienso en esos pesebres vivos, en esos nacimientos reales de esas personas en la calle, en el frío, aguantando todo tipo de dificultades. Entonces, pienso en las personas en Ucrania, sin energía, sin calefacción, en pleno invierno, así como estamos acá. Y digo, bueno, yo creo que todos juntos tenemos que, en esta Navidad, orar unos por otros. Por eso, hoy aquí, a solas, en este lugar, al lado del nacimiento, esperando aquí, con una cunita pues prácticamente vacía, porque todavía no hemos celebrado el nacimiento de nuestro Salvador, pues quiero pedirle a Él, al Divino Niño Jesús, que bendiga y santifique en esta Navidad a los que pasan necesidad y hambre, y pedirle a Él que les dé en esta Navidad un aliento, un pequeño aliento en sus grandes necesidades que tengan. Coloco la vida de todos los enfermos y las personas que se encuentran con esa dificultad de la enfermedad y el dolor, para que, en esta Navidad, el Niño Jesús les dé un poquito de paz y tranquilidad, y les dé sosiego en su dolor. Oro en el día de hoy, a esta hora, por todos los que estamos bien, por los que no nos falta nada. Quizás nos quejamos de que nos faltan muchas cosas, pero en realidad no nos falta nada, para que nosotros también experimentemos el gozo de la Navidad, el gozo de sabernos amados y salvados por un Dios que no nos deja solos en ninguna circunstancia, ni en dolor, ni en sufrimiento, ni en alegría, ni en esperanza. Por eso, con mucha fe y con mucha esperanza, envío este mensaje de Navidad a todas las personas que la celebran con mucho amor y con mucho gozo, y les deseo a todos que tengan una muy, pero muy feliz Navidad, que el Divino Niño Jesús venga con abundantes bendiciones a cada uno de nuestros corazones, que el Divino Niño Jesús fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza, y que la Sagrada Familia, que hoy la contemplamos de una manera festiva, pero en una circunstancia totalmente adversa, ayude a todas las familias a que sigan adelante, aunque haya dificultades, aunque haya dolor, aunque haya sufrimientos, pero que la unión familiar prevalezca por encima de todas las dificultades. Divino Niño Jesús, te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, y te pedimos que al llegar a nuestros corazones, lo encuentres preparado para recibirte. Ven, Señor Jesús, ven, no tardes tanto. Ya prácticamente estamos a horas de celebrar la Navidad. Yo de una vez lo digo para todos, porque más tarde se hace más difícil, y desde ya les digo a todos que tengan una feliz Navidad, y que el Divino Niño Jesús los bendiga hoy y siempre. ¡Gracias!